Y bueno, Javier Vega, nuestro corresponsal, está siguiendo todo esto. Biden está aislado, está en su casa de Delaware con COVID y nos cuenta lo más importante de estos momentos cruciales para Joe Biden. Las presiones políticas a la candidatura del presidente Biden llegan al máximo nivel. Importantes líderes demócratas como Nancy Pelosi, Chuck Schumer y Hakim Jeffries le han dicho en privado que su permanencia en la contienda afectaría los resultados electorales del partido, según la cadena CNN y el Washington Post, voces que según esta analista el presidente no debe ignorar. Yo creo van a tener un impacto, sin embargo, la voz que todos pensamos que tiene el más impacto de todas las voces es la del presidente Barack Obama. Y justamente Obama ha comentado con aliados en días recientes que el camino de Biden a la victoria ha disminuido grandemente y que debería reconsiderar la viabilidad de su candidatura según el Washington Post, citando a múltiples fuentes. Pero ante estos reportes, la campaña Biden-Harris lanzó su defensa más enérgica hasta ahora. El presidente Biden tuvo que alejarse de la campaña por el coronavirus. En este video se le observa llegando a Delaware, donde permanece aislado colocándose él mismo la mascarilla. En una carta esa tarde, el médico de la Casa Blanca informó que el presidente aún experimenta síntomas moderados de las vías respiratorias superiores y detalló que no tiene fiebre y sus signos vitales siguen siendo normales. Esta misma semana, un periodista lo cuestionó sobre el único motivo para reevaluar sus aspiraciones y respondió que lo pensaría solo por una condición médica o por recomendación de su doctor. Su campaña, sin embargo, no se detiene, pues la vicepresidenta Kamala Harris encabezó hoy un miting en Carolina del Norte. En tanto, medios como NBC News reportan sobre la posibilidad de un colapso cercano de la candidatura de Biden, citando a algunos que incluso lo defendieron en el pasado. Y les cuento que por primera vez desde que llegamos a Milwaukee el domingo, el idioma que más escucho esta mañana es el español. Son los trabajadores latinos que están limpiando, cargando, desplegando y quitando todos los asientos aquí en este estadio.